Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Siendo las 8 y 4 minutos con 19 grados, yo tenía una duda de las 8 y 4 minutos Sí, qué tal, qué tal, cómo estás, buenas noches Bien, bien, vos Es sábado a la noche, ¿no? Sí ¿Qué es la primer comida que se te viene a la cabeza para un sábado a la noche? Pizza Pizza ¿Pero por qué? No sé, ¿tengo que explicarlo? Sí, estaría bueno Porque no hay que cocinar, se puede pedir Bien ¿Liro? Pastas ¿Pastas? ¿Por qué? Porque es mi comida preferida, porque es la comida que siempre tengo en la cabeza O sea, vos te reunís Pero pará, entonces ya la pregunta quedó inútil, porque si a vos haces tu comida febrita no tiene que ver con el día que la comas Y no, porque siempre voy a querer comer esa comida Ah, Liro, sos muy ríos Igual, igual, no, no, la comida, la comida de sábado es la pizza, o sea, eso te lo... Hay una, en costumbres, en las costumbres argentinas hay como cierta categoría, se está los sábados pizza, los domingos pastas con la familia O asado Me parece bastante, bastante tano Claro, pero es algo que ya casi no se cumple, o lo cumple en poca familia El que se levanta El que se levanta, por ejemplo, pero mi familia rara vez lo cumple En mi familia lo cumplimos casi a rajatabla El tema de los papis separados y juntaditos, también eso... Pero... En la mano, digamos, influye mucho, digo, en la cuestión esta de la familia Pero pará, lo que no entiendo es, ¿vas por el asado o por las pastas los domingos? Así, así O una u otra, pero nos juntamos los cuatro, mínimo los cuatro, máximo toda la familia a comer Máximo toda la familia, qué lindo Qué redundante que es Pero bueno, esto es Sin Subtítulos y repito lo que son las veintiséis Así es Veintiséis, no, las veintiséis porque no existe Las veintiséis y se llama Sin Subtítulos el programa, le aplauden a Catele porque se acordó del nombre del programa Y les recuerdo que nos pueden buscar en el Caralibro, o sea, en el Facebook, como Sin Subtítulos Si ponen Sin Subtítulos, es bastante claro, o sea, ponen Sin Subtítulos, lo quiero dejar bien claro Sin Subtítulos ponen ¿Cómo se pone? Se pone... Ah, ¿cómo era? Sin Subtítulos Ah Ahí está, gracias Liro Y nos encuentran, ahí está el Facebook, se hacen amigos, recién aceptamos varios amigos que tenemos, nuevos Bueno, amigos, pongámosle amigos, ¿no? en el lenguaje del Facebook Habría que realizar algún día eléxico Son amigos, porque nosotros queremos tener un millón de amigos Treinta y cinco mil setecientos treinta y cuatro amigos Y también, arrobaSimsubRadio, es el Twitter, si quieren tuitearnos algo Hay gente que es muy twitera, ya hablamos de que el Twitter está un paso más arriba Es más snow, es más intelectual, es más chic, es más in, es más palabra de los en zinc, ¿no? Yo tengo una teoría Facebook es más, me quejo, me quejo, me quejo, qué feo está el clima, qué feo es el día, qué feo el lunes Y Twitter es más irónico Twitter es más perspicaz Sí, perspicaz Es más ácido, tal vez Bueno, si quieren ser más ácidos, ponen arrobaSimsubRadio, nos hacemos amigos Acá son followers, no son amigos Claro Exactamente Uno tiene seguidores Algo así como, me voy a recordar, follow the leader, esa canción que todos volvamos Líder, líder Qué feo cuando te hagan follow Cuando te hagan follow, unfollow, unfollow wean, sería lo que hagan a pedo sacatil mientras Y el teléfono de la radio es 46357391, si querés llamar, si querés salir al aire, si querés comentar algo, si querés gritar el gol de Racing, lo podés hacer llamando el 46357391, lindas señas hace nuestro productor Pablo Andrés Libonati, al cargo del programa, el señor Tony, conduciendo... Que me retó La operación técnica, táctica de... No, porque... ¿Qué estás haciendo, Tony? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está... ¿Qué está pasando en la cabina? ¿Se acuerdan que la semana pasada había un cumpleaños y que Tony llevaba cinco días con esa remera? ¿Qué pasó con la remera? Porque no, pero no era... Tony la usó el lunes y la usó hasta el viernes Y el cumpleaños era el sábado Claro O sea, que iban a ser seis días Y el séptimo día descansó como Jesús, Tony, la remera El séptimo día Ah, bien No la prendió fuego, la metió en el lavar ropa O sea, lavas la ropa una vez por semana, un golazo que tenés que tener Una remera, un calzón, una... Tres calzoncillos Bueno, podemos juntar plata, ¿no? Para Tony y en algún momento comprar algún calzoncillito Ya dije todos los medios y dije el teléfono, dije el Facebook Faltó la página web La página, lo más importante, lo que nos compete es sinsubtítulos.com.ar Sí, sinsubtítulos, no es más un Blogspot, no es más un Wordpress Si usted pone sinsubtítulos.com.ar Va a encontrar la página en donde hay noticias, en donde hay estrenos, en donde hay columnas Muy bien En donde hay... ¿Dónde están los programas viejos? Los programas viejos que los puede escuchar, hay links hacia YouTube Tiene el link para escuchar el programa en vivo Tiene también los... Si quieres... No se acuerda ningún medio de los que dije para comunicarse Se mete sinsubtítulos.com.ar y lo encuentra La noticia más visitada de esta semana es la vuelta de Friends Y... Que hay un... Un com si com sa, ¿no? Un com si com sa, pero hoy, ayer salió Jennifer Aniston a... ¿A dónde salió? Al balcón, a prender la ropa, me lo imagino a Jennifer Me lo imaginas hermosa... No, vos, con un dato de pintura en la mano y... Ah, sí Sí Y acuchillándote de los lindos No, pero salió... Estuvo en Ellen DeGeneres ¿En dónde estuvo? En el show de Ellen DeGeneres DeGeneres Y aparentemente estuvo hablando de esto Pero aparentemente hay un rumor... Porque para... Es grosso, porque no es cualquier serie Es la serie, digamos, que marcó un antes y un después en esto de lo que son las sitcoms Más allá, entiendo que Seinfeld fue previo, digamos, pero Friends, ¿no? Sigue usted, pero quería decir que es importante No, no, totalmente, estuvo 10 años en el aire y fue hasta ahora la serie más vista Y se la llevaban, ¿no? Sí Con... Se dice que... Cachín, cachín Que cobraban, o cobraban un millón de dólares por capítulo Bajaron la reserva federal estadounidense No, o la de... Las de acá Les mandaron, no sé Taca, taca Taca, taca Bueno, pero aparentemente el rumor se confirmó porque... O el rumor creció un poco más Tomó forma Exactamente, porque uno de los personajes que era un travesti, un transexual Que era el padre de Chandler, que es uno de los personajes Confirmó que lo llamaron los productores esta semana Para interpretar el mismo papel Todavía no se sabe para qué, en qué formato Pero hay varias versiones Una que aparezca como serie Como serie en un capítulo Años... 10 años después Ya se cumplieron Como ellos generalmente los capítulos emblemáticos de la serie era Noche de... Noche de gracia, no Thanksgiving Sí, el día de gracia Día de acción, día de acción de gracias Perdón, ¿puedo preguntar? Sí, sí Queremos preguntar ¿Cuándo terminó la serie? En el 2004 O sea, el año que viene sería 2014 ¿Genio? Sí Serían unos 10 años Unos 10 años Y otra posibilidad sería película Siguiendo este formato de Sex and the City ¿Qué formato? ¿Película? ¿El formato de película? Y Sex and the City se emitió como serie Y después sacaron una primera película Cuando la serie ya estaba terminada Que tuvo muchísimo éxito Y después sacaron la secuela La secuela Qué linda palabra la secuela Hablando de la secuela Con una película aún en cartel Ya se anunció la secuela Perdón, y lo de Friends quedó en el aire ¿Qué pasó? Solo que los productores Que ningún nombre, ¿no? Los productores Los productores de Friends Imagino aparte 75 Llamando al actor este Que es transexual No, es una persona transexual En la serie, ¿no? Lo llamaron Pero no se confirmó todavía No le confirmaron En qué formato va a salir Ok Por eso aún es un rumor Ojalá Hay muchos fanáticos Que han publicado Han compartido la noticia Que hemos dado Se prendió la velita, digamos Hay como tenue Hay una llamita Que entiende Lo que podría ser El regreso de Friends Siendo un poco frívolo ¿Quién sería el que no quiere que vuelva? Siempre que... No, no Los que ponen la plata seguramente Jennifer Aniston debe ser Ahí No, yo no quiero volver a compartir con ellos Y puede ser Puede ser Pero como ya había dicho Se anunció la secuela esta semana De The Crooks Una película que aún está en cartel Ajá Que aún está en cartel Y ya se anunció la secuela Con las mismas voces No perdieron tiempo No perdieron tiempo, exactamente Porque la película recaudó 242 millones de dólares Tranca También un piloncito de plata Y los actores se van a volver a repetir Entre los que están Nicolas Cage Clark Duke Emma Stone La bella Emma Stone Que ahora está rubia Que es la actriz de Spider-Man Aún no se sabe Ni la fecha de producción En la que va a comenzar la producción Ni la fecha de estreno Viste que los yankees ya te dicen Vamos a empezar hoy Y se estrena en dos años El 7 de noviembre Ponele Ponele Pero esta vez no se sabe Son bastante desorganizados Bueno, hablando de estrenos Hubo un estreno esta semana El lunes más precisamente En el canal Fox 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 nada, no Hice un silencio Porque hay Fox News Hay Fox Woman Hay Fox Live Es Fox Foxport Foxport Uno, dos Y que cosa hermosa Con telecentro Es una conglomeración preciosa Bueno Que cuenta la historia De el Da Vinci joven El Da Vinci ahí en Florencia En el 1500 y pico Pero nosotros tenemos La imagen del barbudo viejo Digamos de Da Vinci Esa imagen que está En el recuerdo de todos Este que onda Este joven Facha Barba Buen cuerpo Pelea bien Es una especie No se si alguien jugó La Césis Creed Del otro lado De la emisora Es un tipo que Se la banca contra todo el mundo Aparte de ser un genio Que inventa cosas Digamos Estas invenciones Vienen porque Él está enlazado Con una especie De logia Que viene del futuro Algo muy real Si, algo bastante tangible Y bueno La historia Va de la mano De la verdad Que es que Él se hace Digamos Empieza como un mecenaje Desde los de Medici O sea la familia de Medici Que es la que gobernaba Florencia Lo toma él como pintor Pero en la serie Él empieza a ser ingeniero De guerra Y bueno Ahí Y se enamora por supuesto De la mujer De Lorenzo de Medici Que es Laura Haddock Que no es nada sencillo Creo que usted No es nada sencillo Nosotros decimos esto Cuando no es una chica No es una chica Fea Fea Exactamente Y bueno Fue filmada en Gales La serie es una miniserie Que tendrá unos 8 capítulos Así que todos los lunes A las 22 por Fox Que se estrena Dos días de diferencia con Fox Si El sábado digamos En Estados Unidos El lunes acá Y todos los lunes Igual una repetición Porque yo lo vi el mierda Lo están repitiendo bastante Fin de semana Lo vas a enganchar seguro Si zapías ahí por Fox Y bueno eso Se estrenó Leonardo Da Vinci En la TV Bien Bueno Vamos con la agenda cultural Para este fin de semana Para que tengan opciones Para salir No sé qué hacer No me gusta la cultura No te gusta la cultura Bueno Hay opciones para todos Se reestrenó Negra La obra escrita Dirigida y actuada Por el multifacético Profesor y amigo De esta conductora Dennis Smith Que lo deben recordar Del programa La Voz Argentina Personalmente recomiendo La obra Que es una obra musical Que es algo que también Tiene que ver con el programa De hoy Que evoca al mundo familiar Con recuerdos personales Que alcanzan A todos nosotros Negra Está los sábados A las 21 horas En el Kafka Espacio Teatral Sigue el Bafisi Hasta este domingo 21 Atención Para toda la familia Que quiera concurrir Al Bafisi Hay un Bafisito Así que métanse En la página Muy linda Muy linda El lugar donde se puede ver El Bafisito Es como una playita Muy linda Bueno Para quienes son De Zona Sur El domingo Se estará proyectando Making of Sangriento Acá entrevistamos A Hernán Quintana Uno de los directores Dos veces Nos mandó el billete Vino acá Alive Se va a estar proyectando En el espacio Asterisco Dentro del marco El tamaño No importa Cortos y largos Autogestionados En el asterisco En el asterisco El tamaño No importa Es decir una amiga Una amiga Lo solía mencionar Le querés mandar más Sentido Por popa Dice usted No No bueno Continúe Bueno Y si no tienen ganas De hacer algo tranqui Si tienen ganas De salir de fiestas Si tienen ganas De música De rock and roll Hoy viernes A partir de la medianoche Se realizan Nuevas ediciones De las renombradas Fiestas Masterplan En Crobar Y Plop En el Teatro Vorterix Y mañana Hay una nueva edición De la fiesta de la Bomba del Tiempo En el Centro Cultural Conex Para los que prefieren Ir a hacer Pogo Mañana tocan Los Divididos En el Teatro de Flores Marlango Que es una famosa banda española En la Trastienda Y el domingo El señor Fito Paez En el Estadio de Luna Park Y de paso pasamos el Chivo Viernes que viene Materia Prima A la banda De estos dos conductores Van a tocar En el San Nicolás Social Cultural El viernes les pasamos Más data Pero ya Agéndenselo Se vienen las noticias Que no le importan A nadie Y si no le importan A nadie ¿Para qué las anuncio? Muy prohibido Si, una nueva versión Indica que habría Nuevas Duplico Imágenes Íntimas De Alexandra Larsson Alias La Sueca Junto a empresarios Y figuras de la mente político El material estaba En la computadora Que se incautó A su expareja O sea que estaba con ella En el marco de la investigación Por el primer video De La Sueca La Escandinava No quiere que salga a luz Un video muy prohibido Donde puede vérsela En una situación Que no habíamos visto jamás ¿No? No, hasta ahora no Al parecer En el video De La Bella Blonda Estaría Laburando Ah, al fin Contra la prohibición Silvia Zuller Se la vio envuelta Nuevamente En un escándalo Esta vez fue En Hipopótamos Lugar precioso Sí El cabaret en el cual trabaja Sucedió que en el lugar Llegaron inspectores Y que Silvia fue quien Se puso al frente De los hombres de la ley En un claro intento Por defender a las chicas Que trabajan allí Sí Dicen que la buena de Silvia Pudo persuadir a todos Y cada uno de los inspectores Usando solamente La vía oral La rubia exclamó Unas pocas palabras clave De a uno por vez Y con globito Pro-i-van-la A propósito del tema De la semana Lavado de dinero Karina Con K Olga Yerinek Fue consultada Sobre la situación De su esposo Leo Farinia Del cual está distanciada Aparentemente Él está implicado En la denuncia Que destapó Giorgio Lanatta Ante las insistentes Preguntas De los periodistas Karin respondió Con la sagacidad Que la caracteriza ¿Qué puedo saber yo De política? Si apenas sé de la vida Yo solo sé De moda Yo solo sé ¿Qué puedo saber yo Yo solo sé ¿Qué puedo saber yo Yo solo sé Yo solo sé Yo solo sé Bueno, suena Sumo en Sin Subtítulos por primera vez en la historia Qué raro Qué raro que suene Sumo Primero vamos a mandarnos unos pequeños saluditos A Pablo Luza que nos pone tres empanadas Yo le respondo qué miseria Yamira Ruso que parece que no encuentra el link Sin embargo está puesto, ya lo veo acá Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho veces en el Facebook de Sin Subtítulos Así que le mandamos un saludo pero bien, pero bien fuerte A Yamila, un abrazo recontra ahí donde a ella le gusta Está preciosa en casa Y bueno, a colección venía el tema de Sumo Porque hoy se inaugura una especie, una especie, no, una columna Una columnita, por ejemplo, un cimiento ahí De la señorita Lirolay Que habla sobre el cine latinoamericano en general Y que tiene que ver con una película que ella vio, ¿cierto? Adelante un poquito Que se llama, así como este tema Así que Liro, contanos qué es esa película ¿Qué pasó? Bueno, en enero tuve la oportunidad de viajar a visitar A una amiga que está viviendo en Ecuador Y un día salimos a la noche Y mientras nos tomamos unas cervecitas bien frías Se acerca un chico, nos dio un flyer Vengan a ver nuestra película Miro el flyer y está muy bien hecho Lo que más me llamó la atención fue que el nombre de la película Era Mejor No Hablar de Ciertas Cosas Obviamente que lo relacioné directamente con Sumo Y bueno, el chico me comentó que la película se llamaba de esa manera Porque, por el tema Porque al director le gustaba la banda Y eso me llamó mucho la atención Mejor No Hablar de Ciertas Cosas Es una película ecuatoriana dirigida por Javier Andrade Que se estrenó oficialmente en Ecuador en los últimos días del 2012 Y nos cuenta sobre la vida de Paco Chávez Que es descuidada, encantadora Una vida de drogas ilícitas y de amores prohibidos Lucía, su antiguo amor del colegio, está casada ahora con otro hombre Y una noche Paco y su hermano menor entran en casa de sus padres Con la intención de robar un caballo de porcelana para empeñarlo y comprar más drogas Bien, es como una historia del Paco, ¿no? No, o sea, sí Es como lo que dispara Pero, en realidad, lo que cuenta, digamos, es Yo no te voy a contar qué pasa O sea, cuando intentan robar el caballo Ese caballo de porcelana Se desata una situación que es lo que Digamos, genera Es el motor que genera todo lo que viene después No te voy a contar qué pasó después que se roban el caballo Pero sí les puedo decir que Mientras Paco parece que perdió el rumbo Su hermano Luis está atrapado por las drogas Y por la ambición de convertirse en un gran músico La peli nos muestra la decadencia de estos dos personajes Y cómo Paco se recompone después de que toca fondo La narrativa de la película es muy interesante Y las situaciones que se cuentan en la peli Te generan un montón de sensaciones Compasión, lástima, te desesperas Te genera tensión En mi opinión, un buen producto artístico Digamos, hace que al público le pase eso Que se le generen cosas De hecho, una de las mejores escenas de la película Para mí la mejor, la que tiene el clímax máximo Y acá viene un pequeño spoiler Es una escena donde Vos sabés Que se vienen los tiros Y que probablemente algún personaje se muere Pero está tan bien hecha Tan bien contada Que te empezás a tensionar en la butaca Porque no sabes en qué momento exacto Vienen los tiros O si va a morir realmente un personaje O qué personaje va a morir A ver, la película ¿Qué género sería? Si vos la tuvieses que ubicar Es una película donde van unos chicos En busca de un caballo Para poder venderlo Y comprar más droga Pero que sería Lo que acá en una época Era mucho del cine marginal Pixar, Birra y Faso Un poco con Ocupa Sí, creo que estaría Creo que estaría ubicado Digamos, dentro de eso Es una película con una banda de sonido Muy buena Que fue grabada íntegramente En Porto Viejo y Manta Que son ciudades del estado costeño Del estadio Perdón La provincia costera de Manaví en Ecuador Y la película Como yo dije Lleva ese título Por el tema de Sumo Una pequeña salvedad Es que la peli fue escrita Mientras el director estudiaba En Estados Unidos Y su título era en un principio Porcelain Horse Que significa caballo de porcelana En alusión a este caballo Que ellos se van a robar Para comprar más droga Pero al momento de elegir Un título en español El director eligió Mejor no hablar de ciertas cosas No solo por la ironía Que representa la frase en sí Opuesta totalmente a la idea De la película Donde se muestra todo Sino también por su fanatismo Por la banda argentina La película se proyectó En Argentina Antes de ser estrenada Oficialmente en Ecuador Dentro del marco De Ventana Sur En la semana del cine Latinoamericano Que es algo que se hace Todos los años Exacto El festival de cine Latinoamericano Y está producido por el Inca Y bueno Al parecer parece que Javier Andrade El director de la película No pudo conseguir Los derechos De el tema Mejor no hablar de ciertas cosas Porque bueno Parece ser que Diego Arnedo Diego Arnedo Y Ricardo Moyo Fueron los únicos Integrantes De Sumo Que no autorizaron El uso del tema Para mí Un bajón Porque la película Es muy buena Y porque además En Ecuador Los ecuatorianos Son muy fanáticos De nuestro rock Del rock argentino La canción está hecha por Perdón Moyo Luca Prodan Digamos Ricardo Moyo Luca Prodan Diego Arnedo Y Carlos Alberto Solari O sea Más conocido como El Indio Es decir que solamente quedaban O sea Luca no está Y Moyo Arnedo Y El Indio Asumo que no habrá sido consultado Porque solo parece que hizo Una especie de letra Por ahí un esbozo Y Luca la tomó Pero sigue Bueno Parece Cuando yo leí esta entrevista Que le hicieron a Javier Andrade Donde se comentaba este dato Parece ser que Según lo que él contaba ahí Que Sumo Que estos Generalmente Ellos dos son los únicos Que quedan digamos Como propietarios del tema Claro Y que generalmente No los ceden los temas De hecho Hubo una película Este Del hermano De Luca Prodan Sobre Sobre Este Sobre Luca Y no pudo utilizar Ninguno de los temas De Sumo Porque justamente No se los cedieron Bueno O sea Unos sortidos Los de Eh Se podría Los divididos Se podría decir Les mandamos un saludo Yo los quiero mucho Igual Los deben estar escuchando Si seguro Bueno Otra curiosidad de la peli Es que el director Apuesto a un elenco Formado Por actores Y no actores Y consiguió ¿Cómo es esto? A ver ¿Cómo es actores y no actores? Consiguió un tono de actuación Bastante homogéneo ¿Por qué? Porque hay actores Es de amplia trayectoria Y personas que Actuaban por primera vez O que por ahí Habían actuado De manera más experimental Como es el caso De los personajes De Paco Y Lucía Que era la primera vez Que actuaban Este De manera profesional Los personajes principales O sea Los principales No habían actuado nunca Exactamente Una gran apuesta Es aportar Digamos Le había entrado Al chupi el director Y dijo Hay que hacer una película Sobre esto Sobre cómo me la pongo Los fines de semana Y se la pongo A la chica Que es lo que Contate un poco A la película ¿No es cierto? Sí Un poco Hay bastante Ambiente De fiesta Y bueno Muchas drogas En la peli también La banda Del hermano de Paco La banda de Luis Traspasó La barrera de ficción La banda se llama Los propios Y sigue tocando Hoy en día De hecho el tema Principal de la banda Que se llama Simón Se volvió un éxito Por lo que parece En Ecuador Bueno Simplemente contarles Un poco De esta De esta película Este Traerles algo Que por ahí Uno No busca O no va a ver En la cotidianidad Y por ahí Son cosas que podemos ver Todos Que no solo La gente que estudia ¿Se puede ver en algún lugar Esta película? O solo Acá en Argentina ¿Qué onda? Acá en Argentina Bueno Yo me contacté Con la gente de la peli Estoy esperando aún La respuesta Este Muchas gracias Por la buena onda Por responderme Yo les pregunté Si planean traerla Estoy esperando Aún esa respuesta Estaban ocupados Así que apenas Si Apenas tenga la respuesta Les voy a contar Yo espero que venga la peli Y si viene Les recomiendo Que la vayan a ver Porque es una película Excelente Un saludo para todos En Ecuador Para toda la gente copada Que conocí Para mis dos Carolinas Que me llevaron A ver esta película Perfecto Perfecto Bueno Esa fue la columna De Liro Live Sobre el cine latinoamericano La película Mejor hablar de ciertas cosas Ecuatorianas Que nos recomendó Liro Así que la vamos a estar buscando Todavía no sabemos Si se va a estrenar o no Aquí en Argentina Así que nos vamos al corte Están haciendo una mudanza Así que vamos a hacer una mudanza Y en dos minutos volvemos Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Estás escuchando Frecuencia cero No 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 Noventa y dos punto cinco La rompe En el episodio de hoy Música Al alcance de tu oído Salió Nuestro locutor O nuestro productor Es el locutor De En el episodio de hoy Y Según los comentarios Divine Divine Esquisitísima Está rozando Lo homosexual Pero bueno no Música al alcance De tu oído Y no de tu odio Como he escrito En otras oportunidades Es un nuevo capítulo De esta gran Radioserie Que linda la radioserie Si La música en el cine Y en la serie Siempre ha tenido una relación Como bastante estrecha Por ejemplo La composición de grandes bandas sonoras Que muchas veces Las bandas sonoras Superan Incluso la película En conocimiento Te acordás La banda sonora De la película De Si Exacto Por ejemplo Una de las bandas sonoras Más importantes De Superman John Williams O la de Indiana Jones John Williams No es el único que compone John Williams Pero es uno de los compositores Más importantes Ajá Después está un hombre Que es Morricone Que se llama así ¿Cómo se llama? Morricone Ajá Que hizo muchas de las De las bandas sonoras De los western Toda la música de western Que nosotros conocemos Que ponen en En las En las En las novelas Cuando imitan Los western Es hecha por él Así que le andan robando Hace un par de años Bastante seguido Sí, ¿no? Seguido En la década del 60 También se usó Las bandas sonoras Películas Para promocionar canciones Viste como The Wall Sí, claro Yellow submarine De los Beatles Yellow submarine The song remains the same A heart Este es difícil A heart's day night A heart's day night A heart's day night Claro Pero Más tarde Luego se volvió A recuperar Esta cosa De la banda sonora Para la película Y no una canción Todos por ejemplo La que promociona una canción Siempre decimos Que Digamos No solo el olfato Sino los sonidos Nos traen imágenes Nos traen imágenes ¿No? Entonces también está esto De por ejemplo Por ejemplo En un ejemplo En un tiburón Uno escucha Tan 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 Y ya sabe que Sí, sí Se viene el tiburón De hecho uno cuando hace El tiburón Está pelotudiendo en la pileta Y se clava las dos manos Arribas de la sabidura Y hace la aleta Como un bovino Intenta hacer el Tan 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 Mientras traga agua Porque se quiere Tan 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 Pero Eso es un ejemplo De cómo la música Afecta al cine ¿No? ¿Qué serían esas películas Sin esa música Por ejemplo? ¿Qué hubiese pasado? Un espacio vacío Un espacio vacío Bien A ver Dejemos un poco La introducción de lado De la relación Un poco más 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 estrecha Y Metámonos en lo que ha pasado En los últimos años En los últimos años Ha habido como estas series Relacionadas con la música Exclusivamente Entre ellas High School Musical Y Glee High School Musical Es una película Recordemos Exactamente Muy bien Yo no me acordaba Tampoco Si lo banco acá Si no me lo hago Claro Es una película Que tiene Digamos tres entregas La uno La dos Y la tres Y Glee Es una serie Que ya va por su cuarta temporada O sea Pero Ha tomado Si es bastante exquisita Ha tomado Un cáliz muy fuerte ¿No? Esto de la música En la tele O sea Que a veces Es más importante Hasta lo que cantan Que el argumento Pero A mi no me gusta Cuando todo el argumento Es cantado Porque me parece Que está todo No deja nada Del espacio Al implícito Digamos Todo se canta Muy bien O la que tal Como Teba Catriel Todas esas cosas No De eso Iba a entrar Iba a entrar después En detalle Pero hay un grupo De adolescentes Que ha crecido Con esta serie O películas Crecido o no ¿No? Y quiero dejar Un apéndice Para otro momento Todo está coreografiado Sí Sí Claramente A eso A eso iba a ir A eso iba a ir recién Por ejemplo High School Musical De lo que es La maquinaria de Disney Son películas Para preadolescentes Que cuentan La historia De pibes Que tratan de Conseguir papeles Para la obra Sí Tratan de Para las obras De la escuela Para las obras De la escuela Y obviamente Pibes muy talentosos Que bailan Siempre lindos No No Igual Sabes que Una de las particularidades De High School Musical Fue que En la primera película No recuerdo las siguientes Pero entre los protagonistas Principales que se enamoraban No había Creo que ni un beso Y eso Era por lo cual Disney la promocionaba Para los chicos Para los maquinaria Más chiquitos ¿No? Claro Entre los personajes Los actores más conocidos Están Zac Efron Ashley Tisdale Que no sé Sí La que se operó La nariz Y bueno Esto es En realidad Hubo tres películas La primera Fue lanzada Como algo Como una película más Como estas películas Para televisión Que saca Disney Claro Pero tuvo tanto éxito Que se hizo Como la saga Exacto Una de las particularidades De estas series O películas Es lo siguiente Nosotros estamos hablando Sí Normal Tranca Tranquilo Normal Fernede por medio Fernede por medio Y de repente Empezamos a cantar De repente empezamos a cantar De la nada Pero tiene que ver Con los recuerdos ¿No? A veces como ¿Te acuerdas de esa mina Que te dejó Katri? Sí Y ahí se pone todo oscuro Y le da la luz a Katri Y son un piano Claro Pongamos este ejemplo Yo voy a la fiambrería A comprar Cien de crudo Cien de crudo Y se lo dice cantando Porque él entra a la fiambrería Hablando Pero eso se lo dice cantando Generalmente Cuando un Cuando canta los personajes Estas cosas Es para expresar sentimientos Claro Para contarle algo A un amigo En fin Esas cosas Esas cosas Pero nadie dice Che que pasó Que empezaste a cantar O de donde salió Esta música Con la que estás cantando Es natural El éter La radio Claro ¿Quién sabe? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿No es cierto? Exactamente Pero ¿Quién no? ¿Quién no? Llego tarde Grande Walter Safarian Presente también Sin sus títulos ¿Quién no? Llego tarde Glee es como Una especie de evolución Es una serie Que ha evolucionado El concepto de Como un Pokémon Claro exactamente Que ha evolucionado Sería como el hijo menor Que es mucho más exitoso Que el padre Sí ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Igual Mauricio con Franco Mauricio con Franco Por ejemplo Puede ser Puede ser una cosa así No Es un producto Digamos que Difiere completamente De High School Musical Y es un producto Con una alta excelencia No es porque sea fanática De la serie Pero lo es Así Claro en este caso No es tan naif Incluso hay como Debates un poco más profundos Con lo que es La lucha de la obesidad Por varios personajes La discriminación La anorexia Claro Hay parejas homosexuales Que en Disney No se dan un beso Hubo hasta un embarazo Digamos Adolescente Y todo el debate De que si Este Si se lo quedaba O si lo daba en adopción Claro Este Esto No está ubicado En ningún género En particular Pero Podríamos hablar Como de un nuevo género Que se comenta bastante Que son las series Gay Friendly Esta serie Ubicada para un público O sea Dirigido a un público homosexual Por eso Cuando empezó El locutor ¿No? El locutor que dijo El locutor que fue así La garganza de tu vida Exactamente Y en Argentina Hay varias cosas Que imitan esto Este formato A través de Chris Morena Chris Morena Con Chiquititas Con Floricienta Con Rebelde Güey Que actualmente Lo están pasando Que también Son personajes que cantan Para describir momentos Para describir momentos Si Quizás Por ahí La diferencia fundamental Entre lo que son Productos Chris Morena Y Glee Que es por ahí Lo mejor Que hay En este tipo De productos Artísticos Es que Glee Hace covers De temas Super Conocidos Famosos Y bueno Y Chris Morena Hacía sus propios temas Hacía sus propios temas Exactamente Un par de curiosidades De High Screen Musical Actualmente Hay un spin off Que lo hace Esta chica Que se operó En la isla La chica rubia Ashley Tisdale Exactamente Hizo las aventuras En la que ella Va a un A un lugar Va con el perro Y contratan Ella va a un casting Y en vez de contratarla A ella contratan al perro Y ella piensa que la contratan Y ella termina compitiendo Con su propio perro Por el papel Está bien pensado Bueno, Poster está bueno Genial Bueno, Glee Tiene su versión en reality Exactamente De Glee Project De Glee Project Que es un reality En donde se convoca Donde se convoca A gente que participe En la próxima temporada Claro Hacen un casting Cantan Y van eligiendo A los que mejores Aptitudes artísticas Tienen para ser Personajes En la temporada próxima Que te mezclan en Glee Con bandana Con esta cosa del reality De ser tu propia estrella Y mirá como Está bueno Es una y vuelta Tiene que ver mucho Con la América Esto ha sido El episodio de hoy Así Cine No Música Al alcance de tu oído Cine Subtítulos Bueno Tenemos una entrevista Pero antes de la entrevista Queremos mencionar La noticia Casi Vendría a ser del año Que fue la sentencia Por el juicio De Mariano Ferreira Tenía acá exactamente Cuando les habían Les habían dado Disculpen Les quiero decir 15 años a Pedraza 15 años a Pedraza Y 18 años A Favale A Favale Exactamente Favale el autor material Del crimen de Mariano Pedraza el autor intelectual Que hay un tweet Muy bueno De Bercovich No sé si ustedes lo siguen Es muy bueno Ale Bercovich Alejandro Bercovich Dice 5 armas Con permiso Tenía José Pedraza En el piso De un palo verde En Puerto Madero Desde donde dio la orden De tirar contra los tercerizados Así que eso resume un poco Y la gente Que bueno Una se queja Otra dice que al menos No hay impunidad Así que bueno Por lo menos hubo algo De justicia para Mariano Y bueno Vamos con la entrevista Vamos con la entrevista Que tenemos Hubo una nueva revolución Del instituto De Resolución No revolución Dije revolución Sí Sonó muy fuerte La realidad es revolución Una nueva resolución Del Del Inca En la que se limita La cantidad de proyectos Documentales Digitales A ser evaluados A ser evaluados Algo que había logrado Digamos Que se había logrado Hace un par de años En 2007 Sí Y uno Esto es una cosa Que me dijo un profesor Que uno no trata Siempre de pelear Por los proyectos Sino de ganar espacio No hay que La cosa es ganar espacio Y para eso tenemos A Hernán Vasco Martín Que es el presidente De DOCA Una de las asociaciones De documentalistas Argentinos Muy buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Yo te hago una pregunta Para Explicárselo un poco A la gente ¿En qué nos afecta esto Por ejemplo A una persona común? ¿En qué le puede llegar a afectar? Bueno Nosotros creemos Que el documental Es muy importante Para el conjunto De la sociedad Porque Hay Un famoso Que decía Que un país Sin documentales Es como un país Sin álbum de fotos Bien ¿Me esperas un segundito? Sí, sí Cómo no Bueno Mientras contamos Que parece que va a haber Perdón Que estaba con mi hijo Me estaba reclamando No, todo bien Esto Esto de los comités Después Perdón ¿Dónde queríamos interrumpir? Si podés explicar un poco Comité de visualización Que parece Mira Nosotros hace 5 años 6 años Más o menos Vimos una lucha muy grande Los documentalistas Porque en ese momento El Instituto de Cine No financiaba N ningún tipo De documental Realizado en digital Y mucho menos De bajo presupuesto Y aparte Los realizadores Sin experiencia O sin poder Comprobar Que tenían Pelistas Estrenadas En cine No podían Concursar Por los recursos Seguió una lucha Muy grande Y se instauró Lo que se conoce Como la quinta vía O vía digital Que permite Justamente Que realizadores Sin experiencia Puedan Concursar Por los fondos Que el Instituto de Cine Destina Para la promoción De la actividad Esta décima Estuvo vigente Durante estos últimos Cinco años y medio Con muy grandes resultados Porque se produjeron Alrededor de 50 documentales Al año Y se presentaron Más de 1200 proyectos En estos comités Documental Comités que estaban Conformados También producto De esa lucha Por representantes De cada una De las asociaciones De directores De documental Que hay en Argentina Que somos seis Bien La resolución Que aprueba ahora El INFA Tira por tierra Con todo esto Es la resolución 982 Que nosotros Estamos reclamando Se sabe por qué Perdón que te interrumpa Pero se sabe por qué ¿Por qué de un día Para el otro Decidieron No, esto no va más O ponemos un comité Nuevo para evaluar? Bueno, eso Lo tendrá que explicar Más tú Ella da sus razones Nosotros no coincidimos Con la que ella da Sobre todo Analizando la resolución La resolución Tiene un claro contenido De regimentar Este Qué es lo que se aprueba Y lo que no se aprueba ¿Y vos crees Que tiene que ver Algo con la La actualización Por ejemplo Que nosotros decimos Que es una especie De comité de censura Porque Es un comité Encargado De Chequear Que la película final Coincida con el guión original Eso es Es muy difícil Prácticamente imposible En el documental Porque todos los documentales Este A lo largo de dos años O más Que lleva su producción Este El guión es absolutamente Tentativo Y luego uno se encuentra Con una realidad Que probablemente Ni la que pensaba O la realidad cambia Y la película cambia Entonces La interpretación Sobre la coincidencia O no con el guión Queda en manos De este comité Y el problema Es que esos comités Nuevos que crea El instituto Ya no están conformados Por representantes De las decisiones De documentales Sino que quedan en manos Sobre la decisión De la primera presidenta Del instituto Y un consejo asesor Que está dominado Este Mayormente Por los sectores Más concentrados De la industria Y por el propio estado A través de Cinco secretarios De cultura Y la propia presidenta De linda Que forman parte Del consejo asesor Ok Y Además Esta nueva resolución Coloca cupos Este Cada comité Que va a durar Cuatro meses En su función Va a poder evaluar Un máximo De 40 proyectos Y se estaban presentando Alrededor de 200 300 proyectos Al año Con lo cual Este Se va a producir De hecho Una reducción De la cantidad De proyectos Aprobados Ok Entonces bueno Todo el resto Es lo que nosotros Estamos rechazando La resolución También coloca un arancel Para quien quiere Presentar su proyecto Bien O sea hay que pagar Para presentar un proyecto Exacto Hay que pagar Ustedes el miércoles Estuvieron realizando Una protesta Frente al instituto Si ¿Y tuvieron alguna respuesta? Este Realmente Este Muy importante Porque la armamos En dos días Bien Porque aparte De esta resolución Nosotros nos enteramos Este Casi por Por boletín oficial Porque en el propio Inca Nos negaban La existencia De la resolución En dos días Se produjo Una movilización De 200 Realizadores documentales En la fuerza Del instituto Algo no inédito Porque ya lo habíamos Hecho en el año 2006 Cuando peleamos Por este régimen Este Pero que Era una idea Del rechazo Generalizado Que desató La medida Claro En el conjunto De las asociaciones Incluso en las asociaciones De las provincias Que obviamente Nos han podido Movilizar acá Pero también Están Movilizadas Para ver Cómo podemos Hacer para Desarrollar Esta resolución Bueno Estamos con Hernán Vasco Martín Presidente De la asociación De documentales Doca Te agradecemos Y vamos a estar Siguiendo el tema Y ver cómo avanza Si se termina de aprobar O si hay una discusión Realmente a ver qué pasó Sobre el tema Bueno Álvaro Gracias Hasta luego Muchas gracias Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo En internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Sin Subtítulos Dame aire Tony Bueno Estamos Volvimos de la nota Con Hernán Vasco Martín Presidente de Doca Y llegó la señorita Florencia Tundis Al estudio Sin Subtítulos Con su Desde la facultad De economía Directamente Con los estrenos De esta semana De ayer mismo Jueves 18 De abril Del 2013 Adelante Florencia Cambio y Fuera ¿Cómo estás Mati? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No nos vemos nunca Nosotros No me saluda a mí Lo saluda solo a Mati Debe tener algo sexual Con Mati Claro Gracias Te agradezco mucho Bueno Hola a todos Hola ¿Me extrañaron la semana pasada? No No Sí Qué malos que son La semana pasada Fuiste a tener Una relación con un hombre Me dijeron Sí Con el cantante de The Cure ¿Y fue bien? ¿Funcionó? Buenísima Está medio depresivo No se te nota en la cara Mucho, ¿no? Pero Eso Pero bueno Pará ¿Qué hay para ver? Bueno, pará Rápido, rápido Las estrenas Hay un montón de cosas Mira, me gusta Porque está como que no mueve el cuello Porque le quedó lo del micrófono Como una fobia Después me amenazan Si no Bueno A ver Los estrenos Tenemos Podemos divirlos en tres secciones Digamos A ver, qué lindo Hollywoodenses Europeas Latinoamericanas ¿Con qué vamos primero? Hollywoodenses Vamos Europa, Europa Siempre pasaba muchos senos Y poneras cuello alto Sí Bueno Hollywoodenses Tenemos una de miedo Una de amor Sí Una de miedo Una de amor ¿Qué más tenemos? A ver Seríamos Y una fiestera Bueno Primero La de miedo Lazos perversos Esa es interesante Interesante Es del surcoreano Chanwook Park ¿Se acuerdan? Oldboy ¿La vieron? Aria Coco Sí No la vio toda la gente Pero Oldboy Sí Es un clásico De la tecnología De la venganza Bueno Se fue a Hollywood Hizo esta película Y hizo esta película Con Mia Wasiwowska ¿Viste? Alicia del País de las Maravillas La de Tim Burton Exacto Claro Bueno Es una nena medio rara Que se muere el padre Y pasa a vivir con la madre Y el tío Que es medio rarito Y bueno Hay como un triángulo medio raro Entre ellas O sea un triángulo amoroso Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Bien Bueno Jugando por amor Geno Geno Jugando por amor La de Gerardo Manteca Sí Gerardo Butler Que a mí me cae muy mal Bueno Ese que Le mandamos un saludo Siempre hace una comedia romántica Sí Bueno Ahora hace de un futbolista Que triunfó en Europa Pero vuelve a Estados Unidos O sea un futbolista de los Estados Unidos Bien Claro No, él es europeo Ah Pero vuelve a Estados Unidos Donde está su esposa y su hijo Empieza a entrenar a mi hijo Y bla 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 Y quiere reconquistar a su esposa Sí Básicamente Bien Otro estreno Otro estreno 21 a la gran fiesta ¿Qué pasó ayer con chicos de 21 años? Listo Bueno, siga Siga Eso es aburrido Estás aburrido a todos Déjate aburrirlos Queda un minutito Un minuto, rápido Esas fueron las hollywoodenses, ¿verdad? Esas fueron las hollywoodenses Las europeas Tenemos tu amor, mi perdición Y la esperanza de una nueva vida Esas son? Las europeas Claro Tu amor, mi perdición Es francesa Y también es otro triángulo amoroso Perdón Qué cosa el triángulo amoroso, ¿no? Y sí Bueno, la vida misma, ¿no? Y sí Bueno Ahí está, Toni Bueno, y después tenemos la embarazona de una vida De una china que vive en Italia Esta es italiana Sí La mesita La mesita La mesita Gracias Gracias Y que Bueno, básicamente Una china que vive en Italia En Italia Quiere, sí Una italiana china Quiere traer a su hijo que vive en China Pero para eso tiene que terminar un trabajo para la mafia china en Italia Ah, mirá que complicado Está todo complicado Hasta la marina Y después Unos verdaderos conchudos Gracias, gracias Eduardo Fekman siempre presente Y después tenemos Argentina, ¿cierto? Una es colombiana Una es colombiana Roa se llama en la película Sí, es sobre Juan Roa Sierra El presunto asesino del caudillo liberal Jorge Gaitán Es como un gran atentado en la historia de Colombia, ¿no? Claro No tenemos mucha idea nosotros Pero, digamos, es un hito en la historia colombiana Claro, Gaitán era uno, digamos, un candidato muy fuerte a ser presidente Y lo mataron ¿Tenés el estreno sin subtítulos de la semana? ¿Si cerramos? Cerramos La vida anterior Bien Con Elena Roger, ¿verdad? Elena Roger, su vuelta de Hollywood Bueno, de Broadway, perdón Que estuvo con Ricky Martin Con Ricky Martin Hace una cantante lírica Otro triángulo amoroso tenemos Bien ¿Todos triángulos amorosos? Todos triángulos amorosos Siendo las 20 y 58 nos estamos yendo Chau chau, se terminó el programa Paso rápido, ¿eh? Primero le decimos a Flor Tundis Gracias por venir, Flor, que viene del otro lado de la ciudad Igual que yo Para siete minutos Para solo diez minutos de aire Esto fue sin subtítulos, acuérdense Sinsubtítulos.com.ar Vamos a ir subiendo el programa Subiendo las noticias Subiendo la nota que hicimos Tengan un buen fin de semana Salgan a divertirse Y con todo donde ir Y con paz Con paz, ¿no? Bueno, nos vemos el próximo viernes Veinte horas, frecuencia cero Sin subtítulos Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con la... ¡Gracias!